El app estrena un nuevo look campero gracias a una serie de elementos decorativos que le asemejan a un pequeño crossover. Gana 15 milímetros de altura libre al suelo e inicialmente estará disponible con carrocería de cinco puertas. Las principales diferencias con sus hermanos de gama son las protecciones en plástico negro en la parte baja de la carrocería, unos paragolpes rediseñados que incluyen piezas plateadas a juego con las barras del techo y las carcasas de los retrovisores en acabado light silver metallic. También estrena llantas específicas de 16 pulgadas que calzan neumáticos 185-50. Se podrá elegir en cinco colores que vestirán también los tiradores de las puertas y la parte alta de ambas defensas. El interior destaca por tapicerías exclusivas en rojo o antracita, las molduras decorativas en los umbrales de las puertas o el cuadro de instrumentos con tres colores a elegir, rojo, negro o plata. Las salidas de aire llevan inserciones cromadas y el volante y la palanca de cambios vienen revestidos en cuero. Son de serie elementos como los faros antiniebla, los retrovisores eléctricos y calefactables, los respaldos de los asientos traseros abatibles asimétricamente, el maletero con doble fondo o el control de tracción. El propulsor se mantiene. Es el conocido tetracilíndrico de 1 litro y 75 caballos que certifica un consumo medio homologado de 4,7 litros a los 10.